Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias tenemos todo listo para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos en Honduras donde la situación de las protestas de los maestros y los médicos continúa radicalizándose. A esta hora tenemos un contacto con el abogado independiente y vocal del Frente Gremialista por la Transparencia del Colegio de Abogados de Honduras. Él es Fausto Calix. Fausto, bienvenido. Cuéntanos cómo está la situación. Se hablan de 25 heridos en el segundo día de paro nacional en Honduras. ¿Cómo está? En efecto, en efecto, un gusto saludarles a CB24 desde Honduras donde se vive una lucha constante por la defensa de la salud y la educación. Ya es el segundo día de paro consecutivo que el pueblo se ha abocado a las calles. La respuesta del gobierno ha sido la represión, la amenaza, la intimidación. Incluso ya se están haciendo todas las investigaciones por parte del Ministerio Público para que acuse a aquellas personas que de una u otra forma son las que han liderado este movimiento aquí en Honduras. En ese sentido, pues, es condenar el papel mediocre, el papel nefasto del Estado que no tiene otra respuesta, que no tiene otra respuesta más que la represión de las personas en la calle. Hoy no había llevado ni la mitad del recorrido de la movilización cuando ya los entes represores del Estado estaban desarticulando toda esta movilización gigantesca que no solo se ha dado aquí en Tegucigalpa, sino que a nivel nacional. La línea es del Magisterio y del sector salud y del sector educación es que se deroguen los PCM, que son los decretos ejecutivos emitidos en Consejo de Ministros por parte del Poder Ejecutivo, tanto en salud como en educación, donde se crean comisiones que son totalmente inconstitucionales y que eso ha llevado a que la gente salga a las calles. No solo es el sector salud y educación que vemos en las calles, aunque la demanda es precisamente esa, sino que vemos a todo un pueblo, a estudiantes, a amas de casa. Y la respuesta del gobierno como manifiesto ha sido la represión, ha sido la bota militar, ha sido el gas lacrimógeno. En este momento nos movilizamos hasta la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas a interponer la denuncia por todas las violaciones a los derechos humanos que se han dado. También el gobierno en este momento se encuentra en una crisis bastante grave porque desde Estados Unidos se menciona que la DEA ya ha investigado o ha iniciado investigaciones no solo contra el presidente, sino contra los más cercanos colaboradores. Y aquí quiero manifestar una consigna que ha nacido del gremio médico y docente y es que piden en las calles más medicina, menos cocaína, porque ese pueblo tiene razón, porque ese pueblo sabe que quienes lo gobiernan son narcotraficantes. Fausto, importante preguntarte la situación actual que en las últimas horas el propio presidente Juan Orlando Hernández ha emitido un comunicado en donde está explicando que podrían derogar, así como lo está pidiendo el gremio de médicos y también los maestros, podrían derogar estas reformas a los servicios públicos. ¿Qué ha pasado con esto? Los médicos que no creen en la palabra del presidente. Ok, en realidad es una respuesta bastante tardada en primer lugar, porque el pueblo se ha balanzado a las calles de forma extraordinaria y como manifiesto, la única respuesta del gobierno hasta este momento ha sido la represión. En este momento nos encontramos en las calles luchando, si ustedes ven al fondo de la pantalla, médicos, docentes, el pueblo hondureño en general, el colegio médico de Honduras y los docentes que han sido los que han estado al frente y han sido principalmente la voz de este movimiento, lo han manifestado de forma clara y contundente. Si no se derogan esos decretos ejecutivos que amenazan a la salud y a la educación, no se van a sentar a dialogar. Y esa es una posición que ha compartido el pueblo hondureño, no se pueden sentar a dialogar cuando hay represión en las calles, no se puede sentar a dialogar cuando están con el intento de despedir a docentes y médicos por defender su sagrado derecho a la salud y a la educación. Y el pueblo ha comprendido que la lucha es legítima, que la lucha es justa, a pesar de todas las directrices que desde el gobierno y a través de muchos medios de comunicación se transmite que esta es una lucha política, que hay otros intereses. Aquí la única lucha que tiene el pueblo hondureño es defender su sagrado derecho a la educación y a la salud. Y como manifiesto, y lo han manifestado y reiterado, el colegio médico y la dirigencia de los docentes. No nos podemos sentar a dialogar con alguien que nos reprime, no nos podemos sentar a dialogar mientras no se deroguen estos decretos. ¿Por qué? Porque no se tiene confianza en el gobierno. El mismo presidente de la República dijo en un momento determinado que no se iba a reelegir, sin embargo, lo hizo. Dice que estos decretos no privatizan la salud y la educación, pero el pueblo hondureño no le tiene ningún grado de confianza. Bueno, muchas gracias Fausto. Sabemos que van en camino entonces a la Organización de Estados Americanos para presentar este documento y pedir ayuda. Muchas gracias por este reporte que nos da de la situación que se vive en Honduras, donde aún continúa por segundo día consecutivo este paro de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por este espacio. Sabemos que estamos en este mismo ismo centroamericano y que tenemos muchas causas comunes y la de Honduras no es la excepción. Bueno, Fausto Calix, abogado independiente y vocal del Frente Gremialista por la transparencia del Colegio de Abogados de Honduras. Hoy conversando con nosotros sobre estas jornadas de protestas y manifestaciones desde el gremio de los maestros y también los médicos que están exigiendo que se deroguen las pretensiones de reforma de los servicios públicos en Honduras, un plan que lleva adelante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Amigos, es la información que estamos manejando. Con estos datos vamos a una pausa y en breve volvemos con más acá en el CD24, el canal de Centroamérica.